¿Quién lo transformará? Hoy he visto a mi tierra donde el amor no reina ¿Quién la cambiará? Hoy te he visto a ti y por eso te vengo a pedir Amar, amar Queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestras pautas diarias de oración Hoy meditaremos Mateo 5 del 17 al 19 Si me falta el amor, no me sirve de nada En 1 Corintios 13 leemos Aunque hablara toda la lengua de los hombres y de los ángeles Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes Si me falta el amor, nada soy Señor, qué grande y qué sagrada es nuestra vida El universo entero se queda pequeño comparado con la existencia de cada ser humano Pues le has dado la capacidad de pensar, elegir y amar Apenas inferior a un Dios lo hiciste Coronándolo de gloria y honor Le entregaste las sobras de tus manos Todo lo pusiste a sus pies Salmo 8 ¿Por qué nos amas tanto? ¿Cómo es que te arriesgas a poner en nuestras manos nuestro destino y el de este mundo? Nadie como tú puede esperar tanto de nuestra libertad y responsabilidad Nos dijiste en Génesis 1.28 Sean fecundos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla No nos violentas Nos conquistas No nos reclamas Nos impulsas esperando pacientemente nuestro sí Qué fácil habría sido predeterminarnos para obedecerte a ciegas Así tendrías más control sobre nosotros Y no te daríamos tanto quebradero de cabeza Junto a este maravilloso don de la libertad Sembraste en nosotros la semilla del amor Génesis 1.26 Primera de Juan 4.8 Nos creaste a tu imagen y semejanza Destinándonos a la mayor gloria y dignidad Amar como Dios Sentir y actuar en el amor Y todo esto en total libertad Por amor en el amor Y de amor nos hiciste Cada fibra y cada rincón de nuestra existencia Está dotada de tu misma esencia Si es así, Dios mío ¿Por qué vamos por la vida tan faltos de amor? ¿Por qué mendigamos y sufrimos por algo que nos pertenece? Podemos perderlo todo menos el amor La historia y todas sus barbaries Nos están enseñando que de nada sirve el poder La riqueza o el honor Si el corazón está vacío y carente de amor Cualquier ley de este mundo Pierde absolutamente su valor Si no la precede y justifica el amor ¿Qué ley o qué leyes sostienen mi vida? ¿Qué lógicas me mueven en lo cotidiano? Quizá cumplo todo Mi trabajo, mis pendientes, mis obligaciones, mi horario Pero la pregunta es ¿Me falta el amor? Si cada día pusiera delante de mí, como un espejo La ley de tu amor ¿Me sentiría identificado con ella? Siento que amo hoy más que ayer ¿Para mí es un interés diario crecer en el amor? El cumplimiento puede justificarme hasta cierto punto No hago mal a nadie Soy una persona pacífica, tolerante ¿Pero será eso suficiente? Como un águila incita a sus polluelos a volar Así, Señor, Tú nos incitas Nos animas a ir más allá Más alto, más lejos, más perfecto El amor no tiene límites No tiene horarios ni condiciones El amor no es envidioso ni rencoroso Es servicial Se entrega del todo a todos Por mis propias fuerzas Seguramente no podré alcanzar una talla así Por eso hoy te digo Te necesito Después de escuchar las bienaventuranzas Al escuchar este evangelio Te necesito, Señor Si la grandeza de mi vida está en el amor Ayúdame a ser amor Que al final de mi jornada Al llegar a casa y quedarme a solas contigo Pueda sentirme satisfecho y en paz Cada día la tarea de amar Se llevará lo mejor de mí De mis lágrimas, de mis afanes, de mis luchas Y si me canso de amar Continuaré amando Continuar amando El mundo necesita de tu amor El mundo necesita de tu amor Amar, amando Ama sin cansarte Y si te cansas de amar Continuar amando Continúa mandó